La selección de Gales se impuso por 1-0 a Irlanda del Norte y de esa forma clasificó por primera vez a los cuartos de final de una Eurocopa aquí en Francia. El conjunto del Reino Unido aprovechó en la recta final del compromiso las desconcentraciones que hubo en su rival para arrinconarlo y de esa forma buscar el camino hacia el gol. Gales sufrió y mucho para conseguir el pase ya que Irlanda se paró bien atrás, salió rápido de contra y complicó el arco galés con ciertas llegadas de peligro por parte del delantero Laferti. Ahora los galeses se enfocan en lo que será su participación en los cuartos de final de este torneo ya que tendrán que enfrentar en la ciudad de Lille al ganador entre Hungría y Bélgica.